¿Qué es la gestión de empleado y rendimiento? Empezaré explicando qué es SuccessFactor, sus ventajas y características y luego pasaré a explicar los diferentes métodos de integración que encontramos, que anteriormente mis compañeros han comentado. Concretamente hay tres métodos, el libido, el side-by-side o el full cloud. Me centraré en un escenario específico, un ejemplo en concreto de integración. Pasaré a comentar el tema de la nómina en la nube, que es un aspecto que yo creo que está generando mucha revuelta en esto de recursos humanos, por el tema de llevar los datos de nómina en la nube. Y posteriormente ya me meteré en máquina para explicar en mayor detenimiento cuáles son los módulos de Goal and Performance Management, que son dos de los principales módulos de SuccessFactor. También explicaré qué es eso del Provisioning of Service Instance, que también es bastante interesante. Y bueno, lo primero, SuccessFactor es el líder mundial en soluciones de Business Excellence, basado en la nube. La clave de su éxito radica en la gestión de aplicaciones de talento y rendimiento de empleados. Aplicaciones, pues sí, con los sistemas on-premise en tierra, estaban anteriormente más descuidados. Originalmente, bueno, hay que tener en mente primero que SuccessFactor es una compañía californiana. Se originó en Palo Alto, en Estados Unidos, y fue adquirida por SAP hace unos cuantos años, bueno, no tantos años. De hecho, su idea principal, bueno, su idea primaria era que estaba orientada a empresas que SAP consideraba como de mediano tamaño, entre 500 y 1.500 empleados, pero que posteriormente se ha adaptado a empresas de cualquier tipo de tamaño. Como podemos ver en la imagen, existen 10 módulos principales, entre los que destacan, como ya he dicho, Goal and Performance Management, que son dos módulos hermanos que van de la mano y que, bueno, que luego, como también he comentado, me meteré en máquina. Goal consiste en la definición de los objetivos del empleado y alinearlos con los objetivos que tiene la empresa para mejorar la productividad y el desempeño de sus empleados. Consecutivamente, esos Goals tienen integración con el módulo de performance, que consiste en evaluar el rendimiento del empleado, identificar los futuros líderes y ofrecerles asistencia. Para ofrecer las asistencias, SuccessFactor cuenta con numerosas herramientas, como el Couching Advisor o el Writing Assistant. Consecutivamente, vemos que hay otros módulos no menos importantes y que se integran perfectamente con las soluciones, tanto de SuccessFactor como las on-premise. Todas ellas, hay que decir que convergen en el Employee Central, que al fin y al cabo es una plataforma self-service desde que la cual el empleado puede gestionar, pues, ausencias como vacaciones, bajas por enfermedad, bueno, puede gestionar tiempos, bonus, etc. Bien, dicho esto, como ya hemos comentado, SuccessFactor nace la necesidad, necesidad que tienen muchas empresas de gestionar toda la rama, yo diría psicológica, motivacional, organizativa, gestión de tiempos orientados a objetivos, que los sistemas ART, pues, los tenían un poco más descuidado. Entonces, al ser una solución cloud, existe una versión automática. Es decir, todos los empleados disponen en real-time de todas las versiones idénticas. Además, viene con una solución mobile que también posteriormente pasaría a Explica y que he integrado con el módulo de Goals para que podamos ver cómo un manager puede calificar, puede dar feedback a su empleado. ¿Vale? La ventaja, una de las ventajas principales de SuccessFactor es que es modular. Es decir, el cliente puede empezar desde donde quiera. Puede empezar aplicando cualquier módulo, afrontando cualquier coste y puede repartir los costes de implantación a largo plazo. Puede decir qué implantar, qué afecta a qué y demás. Si no se dispone de una herramienta que acompaña al día a día del empleado, pues decir que SuccessFactor es la herramienta ideal. Es buenísima en este sentido porque hace un sentimiento exhaustivo de lo que hace el empleado y el manager tiene control total. Además, si se requiere una herramienta para armar y organizar informes de información envididas en diferentes fuentes, pues decir que SuccessFactor también puede poseer esta ventaja. Una de las ventajas también que hay que destacar es la reducción de costes. Aunque es verdad que SuccessFactor no quiere hacer hincapié en esta ventaja porque, vale, está muy bien eso de reducir costes como hemos comentado anteriormente, pero SuccessFactor no quiere hacer de esto su ventaja principal, sino que quiere destacar su integración real-time y la satisfacción de necesidades que el cliente tenía en materia de gestión de empleados. Bueno, pues se reducen los costes de personal inicialmente porque mejora el desempeño y la productividad, aumenta el porcentaje de tiempo dedicado a actividades estratégicas y, bueno, también aumenta los gastos, como es lógico, a llevar datos de los empleados a la nube y disminuye los gastos de mantenimiento en hardware. Bueno, también se dispone de varias herramientas, como por ejemplo herramientas para evaluar la gerencia, es decir, cómo los gerentes evalúan a sus empleados, que estos proporcionen una información insesgada y que no se dejen llevar a influir por su visión personal de la performance de un empleado. Además, en momentos de necesidad de reemplazar a un empleado, SuccessFactor automáticamente identifica al mejor candidato para reemplazar a la persona gracias a la identificación de sus competencias, habilidades, tiempos, disponibilidades y, bueno, y salario. Vale, todo esto hace mejorar la satisfacción laboral y mejorar el desempeño. Vale, bueno, como ya he comentado antes, voy a ir más rápido porque me interesa más meterme en máquina para que veáis bien qué es eso del Goals y del Management, pero existen tres métodos principales, como os he comentado antes, de integración. Vale, el Talent Hybrid Integration, que no es suplir a los sistemas on-premise, a los sistemas de tierra, sino proporcionar herramientas de talent solutions, de talento, de gestión de desarrollo y de personal en la nube, mientras se integran perfectamente con sus servicios on-premise. Estos son los diferentes escenarios que encontramos. Luego pasaré a explicar, como ya he dicho anteriormente, en mayor detenimiento, el módulo de, cómo se integra Recruiting, que es un módulo de SuccessFactor, con OEM, Organizational Management, y, bueno, decir que aquí es importante cumplir un requisito, que es la integración de los datos maestros entre SuccessFactor y ARP para que los demás escenarios se puedan aplicar. Bien, el segundo método de integración que podemos encontrar es el Set-by-Sign de Weishan, que, como os he comentado también en anteriores ponencias, sobre todo en la de Jose, consiste en empresas que quieran llevar parte de su capacidad productiva, información, a la nube. Por ejemplo, una empresa subsidiaria se lleva su información a la nube con sus aplicaciones Core y, además, se implanta sus aplicaciones de talento para que estos tengan integración directa con las aplicaciones Core on-premise de los headquarters, de los cuarteles generales de la empresa. El último, bueno, ese método, es decir, que se plantea como una antesada de integración, una antesada de integración para este método, que es el Full Cloud, que ya consistiría en, pues, mover toda la capacidad productiva, todas las aplicaciones Core y todas las soluciones de talento, planificación de la fuerza laboral, etc., la nube. Se mantendrían actualmente sistemas de integración con el ORP, con el ORP, perdón, y, por ejemplo, en cuestión de nóminas. Vale, antes, bueno, he comentado los posibles escenarios de integración que podemos encontrar. Me gustaría exponer, pues, eso, el ejemplo de una empresa que cuenta con los módulos de OM-IPA y que planea implantar el requiting process en su solución en la nube. Bien, pues, hay que saber que un requisito indispensable es la implantación primaria de SAP-Pay, que es un middleware de integración. Para eso hay que llevar a cabo una consecución de pasos, que el primero sería una configuración básica, que es independientemente del escenario que se quiera plantear, ya sea recruiting, ya sea growth, ya sea performance. Esta, a su vez, está compuesta de varios subpasos, como la descarga de importación de objetos y el establecimiento de repuntos de conexión, Badis, Remote Facing Calls, en el SAP ERP para su conexión con dicho middleware. Luego, se sabría que llevar con una configuración de integración en el SAP ERP, en el módulo de HCM, como la definición del paquete de transferencia de datos. Bueno, posteriormente, bastaría con una configuración del directorio de integración, que es una herramienta Java, donde se configuran los escenarios de integración que hay. Un submódulo de esto, de un subpaso, dentro de este directorio de integración, sería la creación de los canales de comunicación, para que, en crear los canales, ahí estarían en el juego las Badis y el establecimiento de un Sender y un Receiver. Y ya se podría proceder a la creación de un escenario en concreto que hemos dicho, que es el de Recruiting. Vale, pues eso. Como breve introducción, me gustaría decir que la integración del proceso de Recruiting permite la transferencia de datos de SuccessFactor al on-premise. ¿Vale? A través, por ejemplo, de la creación de una vacante, de la actuación del infotipo 1007 de vacante, se actualiza automáticamente el infotipo 1107, que es el infotipo de solitud de descontratación de SuccessFactor. Vale, a partir de aquí, el SAP y el middleware de integración lo que hace es recoger los datos y llevarlos a SuccessFactor. ¿Vale? Se crean en SuccessFactor solicitudes de contratación automáticas y el empleado solamente de forma manual tendría que seleccionar el candidato de un pool para cubrir la plaza vacante. Esa información actualiza automáticamente los datos maestros del empleado y ya se transmiten al ERP para que se pueda dar data a dicho empleado. Bueno, para eso hay que llevar, como ya he dicho, la activación del infotipo 1007 y su conexión con el infotipo 1107, ejecutar un programa de metadata de SuccessFactor y los temas pasos de SAP ERP, bueno, incluyendo tres países de mapeo estándar, pues son males de mapeo de los campos de infotipo por los campos de SuccessFactor. Luego, una configuración de 12 pasos que se hacen en el Provisioning y el AdLine Center, que posteriormente van a definir lo que es, y este paso, que es el que antes he dicho, pues está previamente establecido, con lo cual, y así ya concluiría cómo se integra un módulo de SuccessFactor con un módulo previso. Bien, ahora me gustaría detenerme un poco en qué va a pasar con la nube. Vale, SuccessFactor, lo primero, no tiene un motor de nube, pero deciros que en esto de la gestión de nóminas en la nube, SuccessFactor está dando pasos agilantados, y deciros que ahora mismo tú puedes lanzar todos los procesos de nómina desde la nube, y que estos tienen integración directa con un sistema SAP ERP o con un sistema ajusteado de SAP en la nube. Por ejemplo, el CloudPay, que luego diré que es también, vale, pues deciros que, bueno, que aunque no tenga motor de nube todavía, lo que sí puedes hacer es lanzar los procesos que se calcule a través de un motor de nómina on-premise los datos de nómina del empleado, importarlos y leer los datos procesados, como por ejemplo el recibo de nómina. Además, una de las ventajas que SuccessFactor ofrece en este tema es que puedes trocear los procesos de nómina, identificar todas las desviaciones que surgen en todos los problemas y asignar cada problema a su respectivo responsable para que estos lo solventen, aumentando de este tiempo la velocidad de reacción entre los problemas de ejecución de nómina y aumentando la transparencia. Es decir, que la función de Paywall, de SuccessFactor, está presente en más de 30 países y que tiene integración directa con la legislación vigente de cada país, asegurando su cumplimiento y rapidez. Bueno, y ahora sí, me gustaría entrar en máquina para explicaros qué es eso del provisioning, qué es la instance... Pues bien, deciros que el provisioning es el... Bueno, esto sería la... Perdón. Vale. El provisioning diríamos que yo me gusta definirlo como las tripas de sistema. No hay que confundirlo con el customizing, con la IMG, que nosotros conocemos, porque para poder tener acceso al provisioning se necesita a ser un consultor certificado y un partner de SAP. Entonces... Vale. Mostraros que nosotros, sobre KIT, tenemos acceso a la provisión y pues somos consultores certificados, nos dedicamos a esto y que tenemos acceso a la configuración de las parametrizaciones que se hacen en la instance, que es la user interface que usan los usuarios y los administradores. Hay que tener tres cosas claras. La primera, que es un consultor, que es el administrador y que es el usuario. Son tres roles bastante definidos en Satisfactor. Entonces, pues bueno, aquí se llevan a cabo todas las parametrizaciones, todos los eneivos, todos los permisos que se crean, se ejecutan, se crean administradores y, bueno, se actualizan los centros de trabajo de los administradores. ¿Vale? También se hacen configuraciones en XML para la gestión de las plantillas de Google que ahora empezaré a enseñaros. Bueno, pues... Bienvenidos a OREKA SuccessFactor. Pues en OREKA IT seguimos aplicando por nuestra filosofía el corporate balance, ¿no? Compuesto a estos tres pilares complementarios, el cliente, el empleado y el conocimiento. Pilares, pues que gracias a la aplicación de este nuevo sistema de Android seguimos aplicando. Vale, esto es lo que ve el usuario, ¿vale? Ahora tienes que ponerse en la piel del usuario, esto es lo que ve cuando entra. Y esto es personalizable, es configurable. Lo puede hacer él mismo si tiene los permisos adecuados. O lo puede hacer el administrador por él. También lo podría hacer el consultor, pero es el consultor que le da autorización a los demás para poder hacerlo. Vale. Como podéis ver, es un self-service y el empleado puede llevar a cabo nube de esas transacciones. Por ejemplo, este es mi perfil. Esta sería mi breve estructura organizativa que recuerda más a a un arco genealógico general, pero que tiene integrado en un M y que se podría integrar fácilmente con todos los sistemas integrados con un M. Pues aquí se abriría más... habría una estructura más amplia. Vale. Luego, yo, como soy... Bueno, después de... Como soy consultor certificado, me he concedido poderes plenos y una cosa que hay que tener en cuenta también es que cambia el concepto de rol completamente. ¿Vale? Tú puedes manejar... Bueno, lo primero que tienes que hacer es crear grupos. He creado, en este caso, administradores y empleados de Oreca. El administrador podría realizar los siguientes permisos. Y, bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que hay dos grupos ahora mismo de empleados, que son los wanted users, que son los que... ¿A quién le vas a dar el derecho? ¿Vale? ¿Qué derechos le das? Y, por último, los target users, que son sobre quién le das el derecho. Pues, en este caso, pues sobre todos los empleados. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ya os puedo enseñar el módulo de Bowles. Me pongo ahora en la piel de un administrativo y digo, vale, pues quiero manejar las plantillas. ¿No? Entonces, pues, bueno, pues deciros que las plantillas... Bueno, que he definido un par de plantillas, que el administrativo puede decir qué categorías o qué campos crear directamente desde aquí, porque es el consultor el que le da permiso para hacer eso. Por ejemplo, podría crear en cualquier idioma una nueva categoría o, por ejemplo, desde un fichero XML, decirle al consultor que configure todo por él, porque el administrativo no tiene acceso realmente a todo. Por ejemplo, un administrativo puede llegar a crear nuevos campos, a editarlos, pero, por ejemplo, este campo que definí yo en el XML, pues al importarlo al provisioning, pues se actualiza automáticamente y el administrativo ya lo puede usar y el empleado, ahora en el gorro del empleado, pues tiene los objetivos configurados. Pues yo me he asignado a una buena presentación de SuccessFactor y como crea un campo que si te estás confiado en completar este objetivo, y yo, pues hostia, me he asustado un poco. Entonces, pues bueno, qué se puede editar, cómo se puede añadir los objetivos, hay diferentes formas, se pueden crear libres de objetivos, añadir objetivos personales o grupos, incluso con la acción de proxy, un usuario que tenga derecho, puede meterse en la piel de otro usuario, en este caso yo, y actuar en su nombre. Siempre queda registrado todo lo que éste hace y, bueno, pues puede manejar, pues en este caso puede asignar objetivos a sus empleados, puede diversificar tareas, puede calificar, puede hacer realmente de todo. Entonces, pues bueno, por ejemplo este objetivo, también puedes ver su proceso en el tiempo, y decir ver que realmente, por ejemplo, reducir los gastos de explotación está asignado a dos empleados, Irune Faldívar y Mikra Fketa. Puede ver que Irune, por ejemplo, está on target, o sea que el estatus de este objetivo es chilen target, pero que, por ejemplo, en mi caso yo no lo voy a conseguir, establecer el porcentaje de compleción y el progreso, o sea, si ya ha pasado la fecha de expiración y demás. También hay otras herramientas que Goals ofrece para facilitar, bueno, como podéis ver, es bastante intuitivo y, por ejemplo, puede tener una visión general de cómo están siendo los objetivos, el usuario podrá comentar personalmente, va a añadir comentarios, puede, bueno, puede imprimirlos en PDF para llevarlos a reunión, puede realmente hacer muchas cosas, también hay una de tutorials y, bueno, y demás. A ver, otra cosa que está bastante chula y que es nueva es el Continuous Performance Management. Digamos, por ejemplo, que mi manager, en este caso, no tiene tiempo de comentarme cómo está yendo mi trabajo, de darme feedback, de hablar conmigo, de establecer un meeting, ¿no? Entonces, pues, una actividad que yo tengo pendiente, como es preparar la presentación, pues, yo me comento las configuraciones de sistemas satisfactorio son necesarias para la presentación, puede establecer un meeting para quedar conmigo o me puede dar coaching, es decir, una cosa que he hecho bien, una cosa que necesito mejorar y demás. También, con la integración de la aplicación StackMobile que tengo aquí, bueno, he integrado los módulos de SAP Mobile con los módulos de Goals para que, en real time, como podéis ver, John, si no está disponible en la oficina y tiene que hablar conmigo y me tiene que dar un consejo sobre un tema en concreto, pues, me puede dar un feedback, ¿no? Me dice que todavía no me ha dado a través del móvil ningún feedback, me selecciona a mí y me escribo un mensaje. ¿Vale? Sí, estoy siendo yo, mi manager, ¿eh? ¿Ves? Bueno, se envía el feedback, ¿vale? Y ahora se actualiza con el con el sistema de de SuccessFactor, me dice, pues me está gustando la presentación, pues gracias, John. Y luego, bueno, una vez que todos los objetivos se han completado, ahora nos trasladamos al tiempo en el futuro y que todos los objetivos se han completado y se han cumplido satisfactoriamente o no, pues es el manager el que también puede evaluar el rendimiento de un empleado, gracias a la integración también de los módulos de Goals y de Performance Management que, como antes he dicho, van de la mano. Entonces, pues aquí hay una pendiente, bueno, dos pendientes tienen, la revisión de desempeño de ORECA para Irune y la revisión de desempeño de ORECA para mí. Entonces, pues me meto y vemos, pues aquí, la calificación general que me ha dado John, que se calcula automáticamente a través de ratings configurados, los temas pendientes que están incompletos y que todavía no han evaluado y bueno, y el peso que le da cada sección, pues en cada evaluación de desempeño creo que la parte de objetivo tenga un peso de 50%, quiero y me va puntuando pues ratings y va calculando pues automáticamente en función de la ponderación que le da distancia. También, comentarios generales, me puede poner un comentario de, pues, el módulo, o sea, el objetivo más llega para cumplir o, bueno, etc. También, valores ORE, que son valores que un consultor en este caso está obligado a cumplimentar, competencias, habilidades y demás, el peso que tiene la evaluación de desempeño, todavía no ha añadido ninguno, pero tendría un mapeo inmediato con, pues, se podrían, pues, le podrías añadir o se mapean con los call values que hay actualmente. Una sección de comentarios y competencias por el rol específico. Y, bueno, ya solo quedaría que yo firmase aquí, pues, aguardese y enviase el informe y lo finalizase. Y, pues, que me da una puntuación de 3.83 sobre 5, que, gracias John. Y, bueno, deciros que Goals y Performance Management ahora mismo se presentan, pues, como los dos módulos principales de SuccessFactor. Bien dicho, tiene mucha integración con el resto de módulos. Este está pensado sobre todo objetivos y performance para que se integre con Compensation y este a su vez genere bonus, pagas variables en función del rendimiento que afectan directamente al infotipo 8 de sistemas ARP y modifique la nómina. Como podéis ver, también hay otros módulos de recruiting en la integración mobile que antes he aplicado y, bueno, pues, también he incorporado el logo de Orica para que te llegue directamente siempre a la página principal. Y, bueno, eso es todo. Deciros que realmente solo os he enseñado la raspa, el 3% de lo que podría enseñaros de todos los módulos de SuccessFactor que tiene una integración inmediata con los demás módulos que para seguir al empleado día a día para dar feedback es increíble y que, bueno, que a mí me parece que, bueno, que normal que se hayan convertido, digamos, en el líder del mercado en esta materia de gestión de empleados porque nada se le escapa al del manager una vez que usa esta herramienta y hay un seguimiento muy exhaustivo de lo que hace y deja de hacer un empleado. Y, bueno, pues, me gustaría daros las gracias y, bueno, las demás diapositivas pues son realmente las explicado en máquina. Os he puesto capturas para que las veáis posteriormente y, bueno, que muchas gracias por vuestro tiempo y, pues, que si tenéis alguna pregunta pues es el momento de que lo venga. los detalles con los detalles en la que de la que que es la que es el momento